Yo no sé por qué causa a todos los hombres, todos los hombres Echan humo tan solo, se oye en mi nombre, se oye en mi nombre Vaya corona, vaya corona La que le han puesto al garbo de mi persona, de mi persona Una, dos y tres, santíguate y muérete Con mis ojos gachones que hacen cosquillas A un francés se le alegran las pajarillas Y uno de España, y uno de España Y está por mí que mira la musaraña, la musaraña Una, dos y tres, santíguate y muérete Hago siempre lo que quiero, sin que de nadie me esconda Que no tiene por qué dar Viva el salero, tres cuartos al pregonero Carmen, la de ronda, la de ronda Una, dos y tres, santíguate y muérete Si no acaba el bochinche de este jaleo, de este jaleo Arrederán cualquier día, los Pirineos Los Pirineos Vaya jarana, vaya jarana La que te armó los ojos de esta gitana, de esta gitana Una, dos y tres, santíguate y muérete Aunque al viento que sopla crece la hoguera Y yo me salgo sin miedo por petenera Y en ese trance, y en ese trance Esperaré al buen mozo de mi romance, de mi romance Una, dos y tres, santíguate y muérete Hago siempre lo que quiero, sin que de nadie me esconda Que no tiene por qué dar Viva el salero, tres cuartos al pregonero Carmen, la de ronda, la de ronda Una, dos y tres, santíguate y muérete